Eres lo que le más quiero en este mundo eso Eres tu pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que yo aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero es lo que eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi vida te habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto pues eres ¿Qué más quiero en este mundo eso eres? 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 Eres El tiempo que comparto eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere ¿Qué más quiero en este mundo eso eres? Mi salvación, mi esperanza y mi... ¿Qué más quiero en este mundo eso eres? ¡Gracias comunistas! Mi pensamiento ¡Gracias! ¿Qué más quiero en este mundo eso eres? Aquí estoy a tu lado Te espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado fuertes Porque yo amo en este mundo eso es Cada minuto lo que pienso eso es Lo que más cuido en este mundo eso es Lo que más cuido en este mundo es